La jornada de capacitación se realizará durante los días 19 y 20 de junio en el Centro de Convivencia Ciudadana a partir de las 8 de la mañana. Es de gran importancia que las Madres Líderes de Ocaña hagan parte de estos procesos que fortalecen el desarrollo de sus funciones como agentes activas en cada una de las comunidades a las que pertenecen, teniendo en cuenta que tendrán en sus manos las herramientas para trabajar eficientemente en el desarrollo de toda la comunidad. Cada una de las Madres Líderes que participen en esta capacitación de atención a la primera infancia recibirán su respectiva certificación.